O'Neill Cruz hoy con un juego destacado de 2-1, incluyendo ese doblete impulsador de dos carreras, carrera anotada y un boleto. O'Neill, felicidades por este gran juego, además en tus dos últimos compromisos pegando dobletes impulsadores, ¿la sensación que te deja este encuentro? No, la sensación es poder ayudar al equipo y ayudarlo a ganar y de verdad que me siento bastante bien ver el equipo ganar, ya que venimos de una racha perdedora y gracias a Dios ya la racha está saliendo. ¿Crees que este juego ganando ante los Tigres del ISEI pueda servir de alguna manera de envión anímico para que el equipo pueda seguir en esa senda ganadora? Creo que este juego con el ISEI, ya que perdimos ayer con ellos mismos, este juego de hoy fue el juego para subir el ánimo y seguir ganando los otros juegos que faltan. De hecho, O'Neill gana en el City Chan ante los Tigres del ISEI, tomando en cuenta que las cosas se ponen cada vez más ajustadas en la tabla de posiciones, ¿qué tan importante puede llegar a ser eso para Leones del Escogido en esta parte de la campaña? Yo creo que bien, yo creo que bien, ya que como te seguía diciendo, el equipo viene de una racha mala y si siguen así con el mismo ánimo de hoy, hay que tirar para adelante y seguir ganando el juego. O'Neill, por último, has tenido buenos contactos en tus dos últimos compromisos con esos extra bases. Háblanos del trabajo que realizas previo a cada juego para, pues, por supuesto, tener esos buenos contactos en el home plate. En la práctica, yo tomo la práctica como un juego, lo que hago en el juego es la práctica, eso mismo sale en el juego. Y el trabajo está saliendo, está funcionando. Felicidades, O'Neill. Gracias.